Música Visité el taller de mujeres social y cultural El Estero que se reúne en la sede de la Junta de Vecinos Alonso de Gersilla momento en el cual pude conocer a sus integrantes ponerme a su disposición y como es la tónica de inmediato hacer algunas gestiones que pudiera generarle valor a ellos en particular gestioné de inmediato dos futuras visitas una de parte de Cercotec para que les vayan a explicar respecto al programa Capital Abeja y otro con el Cernam de modo tal de gestionar la visita de alguien de dicho servicio de modo tal que les vaya a explicar que potenciales beneficios tienen los talleres y los grupos de mujeres de parte del Servicio Nacional de la Mujer así que es una alegría haber visitado este grupo de mujeres y absolutamente comprometidos en poder ayudarles siempre en todo lo que esté a mi alcance Música Música